Los Oscar y en general las entregas de premios son eventos en donde las celebridades aprovechan para lucir sus mejores outfits y muchas veces su cuerpo. Sin embargo, esto no siempre cae tan bien, en especial si se trata de la telirani. La cadena televisiva Iranian Labor News Agency creyó que el vestido que llevaba puesto Charlize Theron en la entrega de los Oscar era muy revelador, por lo que decidieron hacer una elegante y discreta modificación en postproducción para que pareciera que la actriz llevaba puesto una especie de cuello de tortuga. Al final el resultado es de risa y ni siquiera la taparon tan bien, además el vestido original no estaba tan escotado.